En general esta propuesta viene del colegio de Córdoba, que mediante las profesoras Gaby Campra y Claudia, ellas se capacitaron y nos transmitieron esa capacidad a nosotras. Y bueno, cada una de nosotras implementamos una charla con respecto a nuestro diferente punto de vista y después la transmitimos a la persona como hicimos recientemente. Mi tema es un celular a carga solar, que su carga sea en tan solo una hora y que te durara dos días. Y al principio me temblaba la voz, tenía miedo, pero como si quiere transmitir algo a las personas le tenés que llegar a la persona para que entienda, digamos. Pero al final como que agarré un poco de confianza y pude llegar al objetivo cumplido de transmitirle mi idea a la persona. Porque soy tímida y sí, ese vio. Drogadicción como problema social. Porque creo que es una de las problemáticas más importantes que tiene nuestra sociedad y que viéndolo viene cada vez peor. Entonces la idea era como tratar de hacerle llegar a los padres que hablen con sus hijos para que todo este problema de la droga termine una vez. Bueno, mi tema era sobre la pobreza, ayudar a que ya no haya más la pobreza y poder crear un centro para ayuda a esas personas. ¿Lo crees posible? Porque si lo viniste a contar es porque lo crees posible. Yo creo que sí, que puede ser posible y si yo no lo puedo llevar a cabo, que lo lleve mi hija. Por eso lo conté. Sí, me emocioné muchísimo. Le puse de título a mi tema el precio de la dignidad. En realidad fue un enfoque muy grande sobre el tema también similar al de ella, el de la pobreza y cómo de alguna manera ayudarnos y multiplicar la voz para que esto sea para todos igual. Brindar oportunidades y poder crear algo más uniforme en este sentido, en la ayuda, en la cooperación, entre todas las otras. ¿Te gustó la experiencia? Sí, me encantó. Tenía un miedo tremendo, pero me encantó. ¿Pesa que esté tu familia abajo escuchándote? La veía a mi mamá clavándome los ojos. ¿Crees que la convenciste? Sí, sí, a todos. Mi tema básicamente es la importancia de la investigación actualmente en todos los ámbitos de nuestra vida, digamos. Porque a mí básicamente en lo personal me gusta darle respuesta a todos los por qué, como decir, y me parece muy importante para todas las personas. Ya desde partiendo de la investigación se puede hablar de temas de salud, de pobreza, es la base de todo, como decir. Sí, me gustó y también me sirvió en lo personal, digamos, para superar un poco todas las expectativas y poder matar esos miedos, digamos. Tiene un proceso bastante amplio para poder llevarlo a cabo, pero sí, lo recomiendo, el grupo en general recomienda, porque todas pudieron lograr algo que no creíamos que lo íbamos a lograr. El cooperar conscientemente sobre el medio ambiente. Y el tema es que a nivel mundial el medio ambiente está cada vez peor. Ya estamos como que se está yendo a la borda todo y tenemos que recapacitar y tomar conciencia de lo que estamos haciendo, que estamos haciendo las cosas mal y salir adelante y decir yo puedo mejorar las cosas. Sí, sirve, pero cuesta, no es fácil. Yo también toqué sobre el medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales. Y yo lo vi desde el lado, bueno, personalmente elegí la idea porque en el año a mí me tocaron hacer varios trabajos sobre el medio ambiente y aparte fue uno de los años que más recibimos capacitaciones sobre todo esto. También porque, digamos, el año pasado teníamos una materia que se llama Energías Renovables y que a mí me encantan todas esas cosas, me gusta investigar y me gusta ver. Así que, o sea, lo vi más de ese lado, digamos, y también vi lo que es la situación económica, que muchas industrias por ahí ven el lado económico antes que la naturaleza y, bueno, por ese lado lo abordé. Y ensayé muchísimo porque estaba muy nerviosa. ¿Y cuándo te subiste ahora? También estaba nerviosa al principio, después, bueno, fue más fluido. Y está buenísimo. Y aparte que es algo que se va construyendo por etapas, así que te apoyan un montón y está muy bueno. Yo uní dos temáticas que para mí son muy importantes, que es la meditación y el cuidado del medio ambiente. Había muchísimas ideas dando vuelta, pero fuimos seleccionando y en un momento quedaron estas dos temáticas que para mí son muy importantes. Y di cosas a conocer que las investigué, que las comprobé, que las viví y que me parece importante que el resto pueda saberlas y que quien pueda a lo mejor también ponerlas en práctica. Hacer este tipo de cosas me gustan. Segundo, quise acompañarlas. Me pareció muy importante que si ellos tenían una guía, iban a decir que sí y se iban a comprometer más fácilmente. Y bueno, básicamente porque me gusta. Agradecerle tanto a Gaby como a Claudia, que han hecho un trabajo excelente. Los que estuvimos al costadito observando han hecho un trabajo con mucho empeño, mucha dedicación y mucha voluntad. Y fue hermoso ver el proceso que hicieron las chicas, porque sacaron cosas de adentro que muestra el ser de cada una de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!